¡Muchas gracias! Es correcto, ¿cómo estás Pepe? Muy bien, ¿y tú? Yo excelente, muy bien, contentísimo de tenerlos aquí Acá tenemos a Pepe Valdés, ahorita vamos a platicar con él Pepe Valdés es el productor de esta obra Y tenemos acá a dos miembros del elenco Grandes talentos del Teatro Musical Mexicano Seguramente ya los conocen, está con nosotros Andrés Elvira Bienvenido Andrés, muchas gracias Y tenemos a Alicia Paola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, qué tal Que cabe destacar que Alicia es mi paisana Los dos venimos de San Luis Potosí Junto con Ana Bárbara Exactamente, ella viene de Matehuala, ¿no? De Matehuala, San Luis Potosí Y nosotros, bueno, un poquito más en la capital Pero somos potosinos exactamente Bueno, pues vamos a platicar con ellos Que nos platiquen ¿Qué es la obra? ¿De dónde salió la idea? ¿Por qué la quisieron hacer? ¿Y qué es lo que va a ver el público en escena? Así es que primero que nada le doy la bienvenida a Pepe Que es el productor de esta Este divertidísimo musical Y queremos que él nos platique ¿Por qué? ¿De dónde viene la idea de hacer Eres Bueno Charlie Brown? ¿Se te ocurrió? ¿Dijiste, bueno, va? Bueno, va No, pues ya hace muchos años Este... Fue el soundtrack Mi primer acercamiento a la obra Y fue la canción de Peter Rabbit Que aquí le decimos el reporte del libro Este... Que como que Tenía todo lo que yo quería hacer en una obra O sea, me hacía como muy divertido Muy cómico Y muy complejo técnicamente Porque eso me gusta mucho La verdad Yo de profesión soy director técnico Entonces siempre me gusta el teatro Que es como muy complejo técnicamente hablando Y no solo como grandes producciones muy técnicas Sino que ponen retos técnicos a la hora de un montaje ¿No? Entonces yo estaba buscando como algo que fuera así Y no para producirlo Yo trabajaba en aquel entonces para Alejandro Gou Y después trabajé para Claudio Y después para Juan Torres y me moví Creo que todos escucharon Que yo estaba tratando de acomodar Charlie Brown por ahí Y este... Hasta que... Dije que pues que si la quería hacer tanto Pues había que hacerla Y este... Y el año pasado organizamos un como taller Slash lectura Que terminó en diciembre Este... Donde probamos como esta adaptación del texto Y como en este tono Para ver si funcionaba ¿No? Porque dije Podrá parecer brillante Pero si la gente no responde Pues no hay que hacerlo Claro Entonces eso fue yo creo que el detonante El final A que decidiéramos que sí la íbamos a hacer Este... Porque la gente reaccionó muy bien Al libreto en atril ¿No? A piano Entonces dije Si así funciona Todo lo demás suma ¿No? Y entonces esa fue realmente lo que me motivó Todavía estuvimos buscando Más productores Pues sí Y al final ya terminé produciéndola Y me asocié con Un grupo increíble de personas Que son leyenda Que son una productora De películas Y de publicidad Espectacular Con los que estoy haciendo Otro proyecto teatral Que no puedo decir O sea Trabajamos juntos En otro proyecto Estamos trabajando ahorita En un proyecto que estrenó en septiembre Ahí nos conocimos Y platicábamos mucho De este proyecto Y se integraron como socios Y este... Y pues es el origen De hacer Eres bueno en Charlie Brown Y hacerla Perdón Como le estamos haciendo Como en este tono Más adulto Más acidito Y también con el tema De los dibujos Y los periactos Porque a mí nos gustan Y con leyenda Tenemos esa empatía En hacer proyectos Que tienen como un elemento Original y de sorpresa Que para nosotros Pues es eso Todo el tema De que los mismos actores Controlan la escenografía Y dibujan toda la obra Oye A ver Precisamente te iba a preguntar De eso mi Pepe Este La gente yo creo Que tiene mucha duda De qué va a haber Entrando por el nombre Que es un nombre reconocido Es un nombre que la gente Identifica Identifica al personaje Identifica a todos Los demás personajes Pero Hay gente que dice Ok voy a ver los cómics Ok voy a ver una historia nueva Ok ¿Qué voy a ver? O sea voy a ver a los personajes Sí definitivamente Pero ¿Qué es lo particular Que le hace hacer un musical En teatro? Este Híjole Es que es un musical muy raro Porque se basa en la viñeta O sea No se basa en la caricatura Digamos que la caricatura Es una derivación Un poco más infantil De la tira cómica Y la adaptación que hicieron Este Michael Mayer y Andrew Lipa En el 99 Del texto original De los 60's Fue justo como Alejarlo de la caricatura Y traerlo a un público Más adulto Basado específicamente En la viñeta O sea En la tira cómica La viñeta Me refirimos O sea Como estas que aparecieron En el periódico Exactamente Cinco o seis cuadritos Cinco o seis cuadritos Y esto es lo que veías Una historia chiquitita Entonces no es una historia Así como va a ser la película Que es así como larga Y tendida Y tiene problemas O con muchas otras historias De Charlie Brown Como el especial de Navidad O el de la calabaza Esta gigante Y así Este Sino simplemente Es una serie de viñetas ¿No? Cuando estaba Cuando escuché el soundtrack Dije me encanta Cada canción me encanta Pero no encuentro Que las une O sea Por ejemplo Cuando escuchas un soundtrack De un musical Te vas dando una idea De la historia Y aquí no Yo decía No entiendo O sea No me dijo nada El soundtrack Y cuando me pedí el libreto Me di cuenta ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son entes O sea Cada canción Es una escena Que empieza Y termina en la canción Y así hay muchísimas No sé Nunca las hemos Deberíamos de contarlas Para decir Pero no sé Ha de haber 80, 90 viñetas Durante la obra O sea Es eso Es decir Pasando de una a otra Y el reto Era como una Unir las Creativamente Y darles un sentido Para ir pasando Una traya Y es donde Entró toda la dirección De Anaya Lue Y el juego De los periactos Y los dibujos Que es realmente Como lo que va Tejiendo una viñeta Con otra Hay veces que vas Viendo así Cada uno de los cuadritos Hay veces que Que se abre La escena Y están todos Y es como Más teatral Normal Pero todo esto Está enmarcado Muchas veces En un cuadrito En un cuadro Ajá Entonces la escenografía Y el concepto De dirección Todo el tiempo Muchas veces Están así Como viéndose De frente a frente Que en teatro Eso de la línea Mariachi Es así como Muy mal visto Claro Pero aquí tenía Un sentido La iluminación También es como Nos trata de aplanar Plano Hacia su fondo A menos que toma Pero O sea Todo es como Un mundo ahí Raro de colores Pero el cuadro Pero el cuadro En sí Es luz Y es un cuadro Y es blanco Y negro Ellos en el dibujo Ok Perfecto Entonces era como Emulando todo eso Entonces más tirado A la viñeta Más que a la Sí Sobre todo O sea Está basado En el cómic Y por eso Le tira un público Adulto Que cualquier niño Vaya Fueron varios niños Al estreno Y la disfrutaron Más de lo que creíamos Porque se la pasan Como enanos Pero Pero para nosotros Es importante Esa gente Que tiene la nostalgia De la niñez Y eso Le estamos tirando Mucho a eso Entonces un adulto Tiene esa referencia Y son niños Que ven como adultos Su mundo infantil Entonces al ser adulto Creo que entiendes Mucho más niveles De lo que está pasando Que un niño Que va a entender Que el recreo Y el lunch Y eso Y se la va a pasar muy bien Sí, se la va a pasar muy bien Ya A ver Vamos a jugar aquí A Citrón con los micrófonos Pasamos de este lado Empezamos con la más paisana Y Andrés ya estaba bien Preparada una cena Paisana Ellas Para los que no la conocen Todavía Porque es una Gran, gran actriz Un gran talento mexicano Ella es Alicia Paola Es una gran cantante Gran actriz Además Paisana Potosina Paisana Platícanos tú ¿Qué personaje interpretas? Yo hago a Sally Brown Sally Brown La hermana mayor de Charlie La hermana menor Menor de Charlie Claro Ay, cómo me atreví La hermana menor de Charlie Como en la vida real Ver a Jerry Exactamente Oye, y este A ver, platícanos Sobre tu personaje Y a ti ¿Qué se te hace particular Del musical Eres bueno, Charlie Brown? Bueno, Sally Es una niña muy berrinchuda Es una niña muy intensa Es una niña que Pepe La define como que Todo el tiempo está En un rush de azúcar Ok Por no decirle Azúcar Dejémosle en azúcar Por eso digo Dejémosle en azúcar Sally Su gran conflicto Durante todo el musical Son sus calificaciones Ella es floja La verdad Y entonces Le van mal En las calificaciones Y ella le echa la culpa A todo mundo Todo mundo tiene la culpa Del que le vaya mal Menos ella Por supuesto Tiene una relación Muy cercana con Snoopy Que es su perro El perro de la casa Donde vive Bueno, donde vive Con su hermano Y a él Lo obliga a jugar Con ella Pese que al Perro No le da El pobre perro No quisiera Pero bueno ¿Qué otra cosa Me preguntaste? ¿A ti qué se te hace peculiar De la obra Charlie Brown? O sea Me encanta la música Creo que también Mi primer acercamiento Con ella Fue el soundtrack Pero así como Canciones aisladas No, ni siquiera Todo el soundtrack Completo Justamente la canción Que yo canto En esta obra Fue la primera Como la primera Que conocí Por aras de lectura Estaba yo En la prepa Saliendo de la prepa Que fue justo cuando Se estrenó Esta obra El revival Del 99 Y este Y después Pues muchos años después Pepe Me invita a esta lectura Y pues bueno Yo súper emocionada Porque además Bueno Pepe Yo lo conozco Hace mucho tiempo Y me parece Que es un hombre Muy inteligente Y con una visión Muy similares Ay, cómo Es que quiero que me aumente El sueldo Pero No, pero con una visión Muy similar A la que yo tengo De lo que es hacer arte De lo que Bueno, desde que Soñábamos con hacer Teatro musical Entonces dije Esto debe estar padrísimo Porque si Pepe La quiere producir Con tanto fervor Es porque debe tener algo Ay, mira Si confían en su productor Eso es bueno Escucha, Fernando Escucha No, no te creas Mi productor Y sí, bueno Hicimos la lectura Y al principio Fue como Ay, ¿qué es esto? O sea Me gusta el humor O sea Así de primer sopetón ¿No? Me gusta el humor De esto Pero Le gustará a la gente La misma duda La misma duda Claro La gente se reirá ¿A para qué tipo De público es? O sea Para niños No será Pero Pues con el tiempo Leímos Gracias a Anaí Y a los mismos descubrimientos De Pepe Y de nosotros Y de Jacobo ¿No? De los ensayos Hemos ido descubriendo Cómo O sea Cómo amarrarlo Y me parece un musical Muy inteligente Tal cual Porque como viene De las viñetas Que a mí El humor de Schultz Me parecía Pues brillante ¿No? Ha sido Resumir tanto En tan poquito Ajá Y esa esencia La tiene el musical Absolutamente Añadido Bueno Enriquecido Con canciones Que tienen toda la onda Broadway ¿No? Sobre todo Andrew Lipa Que le metió ahí De su cuchara Y que hizo Pues una cosa maravillosa A mí Todas las canciones Creo que todas Me encantan Todas Y Pues ojalá La respuesta de la gente Hasta ahora Ha sido muy buena Vengan Vengan Vayan Ahorita vienen los datos De toda la información Porque seguro Ya se les antojó Verla Pero ahorita Van a saber Dónde A qué hora Y todo Andrés Tu personaje No, no Espera De todo Me falta Yo tengo preguntas Como para abarcar Horas Pero no Porque si no Me regaña mi productor A ver Tú platícanos Sobre tu personaje Mi personaje es Schroeder 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 No sé Creo yo Que es como El más grande De todos O el más Mentalmente centrado El más emocionalmente Maduro Y Aterrizado Exacto Este Es el único Que no tiene Como ninguna relación De hermano Con ninguno De los demás Son Sally Y Linus Y Charlie Y Sally Y él es como El amigo Ok Y él es músico Y es un músico Muy muy apasionado Muy lleno de su arte Y necesita que su arte Sea perfecto Y que todo sea maravilloso Entonces Hay un momento Donde invita a todos Ama a Beethoven Beethoven es su ídolo Su compositor Número 1 Presidente de Estados Unidos O sea Celebra su cumpleaños Como fiesta nacional Hay un momento Donde los invita a todos A celebrar el cumpleaños De Beethoven Y todos se vuelven locos Porque quieren hacer un cumpleaños Como cualquier Cumpleaños Celebraría un cumpleaños Importante Como una fiesta Con globos Y con serpentinas Y con pasteles Playeras Guantes Gorros Y él no No va por ahí Él lo que quiere Es que sea perfecto Y que sea Yo me lo imagino Como que quiere Que todos se vistan de traje Y todos se sienten En una sala de conciertos Espectacular Sin ningún tipo de cámara Ni nada así Nada más el momento Elegantísimo Y que sea como Perene el asunto Me lo imagino Claro Y bueno Creo que es muy noble Creo que No es tan buena Como Charly Pero es bueno ¿Y te divierte Ser tu personaje? Mucho Mucho ¿Sabes qué pasa? En mi primer acercamiento Igual fue en la música Y en la música Justo la canción De la que habla Alicia Que es la que ella canta Yo también tengo Como mis partecitas Junto con ella Y la primera vez Que escuché esa canción Dije Ay qué padre personaje Cero me asocia con él Dije Ah pues está interesante Qué padre Y cuando te dicen Vas a hacer ese Ajá Entonces Primer ensayo Lectura Todo Y empiezo a leer Y ves Qué interesante Voy a trabajar Un personaje tan distinto A mí Tan diferente Ok Yo sorpresa Y resulta ser Creo que nos pasó a todos Creo que Sí creo que nos pasó a todos Pero de repente es como Y te pasa creo que a todos En todo proyecto Sí claro Que de repente empiezas a ver Y dices Híjole Es que ahí sí Como un chico parece a mí Y aquí también O sea Pero aparte en cosas Que da pena Que se atrevescan a ti Ay espérate No no Sí es igual Intento que yo Es igual Cuando se nos ¿Sabes? Entonces ha sido Una cosa padrísima Y me divierto muchísimo Sobre todo Compartir escenario Con Alicia Los quiero a todos Ay qué bonito Y no es porque esté aquí No y mira Curiosamente Resulta que vinieron los dos Eso es lo bueno Bueno pues a ver El desproductor Dirección de Anaí Alue Anaí Anaí Alue Argentina Gran actriz También gran directora Jacobo Toledo Coreografía ¿Es correcto? Y asistencia de dirección Y asistencia de dirección También en equipo creativo Están aquí con nosotros Alisa Paola Andrés Elvira Y como parte del elenco También están Rogelio Suárez Rogelio Suárez Hiromi Hayakawan Jerry Velásquez Y Sebastián Tebrino Terevino No puede ser que no me acuerden De los nombres de sus compañeros ¿Cómo se atreve? Ok Entonces son ellos dos Más otros tres Que no pudieron venir con nosotros El día de hoy Pero que seguramente Se los van a encontrar Allí en el teatro Pásanos toda la información De la obra Para finalizar Y invítanos A todos Bueno pues los invitamos A que se rían con nosotros Entonces eres bueno Charlie Brown Se llama la obra Que está en el Teatro Milán Todos los miércoles A las ocho y media Vamos a estar doce semanas Entonces Córranle Y compren sus boletos Con anticipación Porque gracias a Dios Va bien Y ahora Odiaba esta frase Hasta que me tocó decirla Ya la vio Y de verdad Si háganlo Si háganlo No la verdad Nos ha ido muy bien Con los reviews Y estamos muy contentos Vengan Aquí el acitrón De micrófono Pero Ya saben Miércoles Ocho y media de la noche Teatro Milán El Teatro Milán Está ubicado En la esquina De las calles Milán y Lucerna En la avenida O en la colonia Juárez Aquí por la zona centro Cerca de la zona centro Entonces Vayan a visitarla Muy buena Muy divertida Yo ya tuve la oportunidad De verla La verdad es que me divertí muchísimo Los tres Son grandes Que los Los han visto Muchos otros trabajos De Teatro Musical En este país Así es que Apoyen Vayan Y los esperamos Nos vemos